Segunda toma, enséñame a olvidar, Ramón Ayala Qué manera de echarme al olvido, cuando más necesito tu ayuda Hice mal con entreirme contigo, ya que solo me diste amarguras Si hace tiempo lo hubiera sabido, no cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a quererte, con amor y pasión desmedida Antes vente de mí para siempre, ahora enséñame cómo se olvida Cuando ya no me duela perderte, vete pues y que Dios te bendiga Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino No No deseo ni a mi peor enemigo, la tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo, y con él yo no sé lo que pago Me porté muy derecho contigo, y acabaste mandándome al diablo Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en este mismo camino Marjorís a mi peor enemigo Que la verdad es que tú te llegaste a toda esta situación No te olvides que apuntan esta situación No, no te olvides que está próximo Coming yaationsờ el símbolo No te olvides quetexta el día que te acordes No te olvides que te olvides